Estás escuchando la edición del segundo aniversario de Mixes Cristianos para el Rey con el staff de Music Positive, Edition y DJs invitados Latin Music Records GD BDJM BDJM Viviré por él En el que he encontrado libertad Tu vida lo viste por mí En tu palabra quiero andar Mi Padre, tu no estoy en ti Jesús dijo a darnos salvación Llevo mi pecado y mi dolor Ahora justo soy en él Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Me salvo, nuevo sol Viviré por él Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Me salvo, nuevo sol Viviré por él Por él Por él En tu palabra andaré En tu luz brillaré Siempre te alabaré Cantaremos En tu palabra andaré En tu luz brillaré Siempre te alabaré Cantaremos 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 Dios a su Hijo, Dios Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Me salvo, nuevo sol Viviré por él Dios a su Hijo, Dios Jesús mi Redentor Me salvo, nuevo sol Mi Redentor Viviré por él 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 Tú nos fuiste aquí Cuando llamaste la tierra Y el mundo a existencia Eres Dios de victoria La historia es tu historia Tú te fuiste y es Y quien por siempre será Viviré por tu gloria Correré Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios Mi Dios La gloria Te daré Jesús Eres Dios Eres Dios Somos libres En nosotros Tú vives Tú nos fuiste aquí Antes de resucitar Y entregarte Es tu promesa Correré Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios La gloria Te daré Y correré Con mi vida Te alabaré En tu nombre famoso haré Mi Dios La gloria Te daré Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Tu amor Mi Dios Tu amor La gloria Te daré Correré Con mi vida Te alabaré Te alabaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios La gloria Te daré Jesús 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 Estás escuchando La edición del segundo aniversario De Mixes Cristianos para el Rey Con el staff de Music Positive Edition Y de Dios Y de Dios Invitadores Jesús Me siento inocente En esa cruz Te diste por amor Y ella me entregaste Borraste mi pasado Volví a nacer Jesús Me diste salvación A su muerte Con orimen Yo Vivo Para cantarte Jesús Vivo Para cantarte Jesús Cristo Tu Si te Formas Ni el Cuervo No importa más Lo que mi alma Libre Soy 여 El Mundo Tú estás cambiando, puedo escuchar la gente al despertar Tu esperanza encuentra en ti, dejando atrás lo viejo, me acerco a ti Venga tu reino, yo te ofrezco mi adoración Vivo para exaltar por Jesús, vivo para exaltar por Jesús Cristo tú, espero que nadie pudo dar, no importa más lo que digan mi rezo Mirando a lo alto a una voz, clamamos juntos nuestra pasión Servirte, rendirte Dios, honor y gloria, mirando a lo alto a una voz, clamamos juntos nuestra pasión Servirte y ser Dios, vivo para exaltar por Jesús, vivo para exaltar por Jesús Cristo tú, espero que nadie pudo dar, no importa más lo que digan mi rezo Para exaltar por Jesús, vivo para exaltar por Jesús Tu amor me alcanzó Señor, por tu gracia puedo entrar, conmigo puedo estar Ven en mí, vive tu verdad, vida tu palabra es, vida eterna es, vivo por ti, tu verdad Que tu reino Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad Donde tú estás, fluye salvación, quiero más de ti, más de ti Jesús, dado que yo no creer, poderoso eres, todo poderoso eres En Él, me levantaré En Él, me levantaré, tus pies y manos yo sé Tu vida mostraré, vivo por ti, tu verdad Suerte Que tu reino Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad Donde tú estás, fluye salvación, quiero más de ti, más de ti Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando la edición del segundo aniversario de Mixes Cristianos para el Rey con el staff de Music Positive, Edition y DJs invitados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Señor, tu voluntad permanecerá Y me quiero pedir en adoración Gracias eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, mi incomparable es infinidad En mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Justicia y amor, me abrazan Señor Te amo desde mi interior Latin Music, Rekord GT En mi corazón, te doy el control Viene con fuego y poder Todos verán Todos verán Teo su amor y gracia Mi pecado perdono Le alabaré Le alabaré Le alabaré Veo como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Con compasión Veo avivamiento Al buscarte Al buscarte y al orar Me postraré Me postraré Me postraré Osana 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 Las alturas Osana 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 Las alturas Oh, oh, oh Con mis ojos tus obras quiero ver Quiero amarte como tú me amas Muestrame tu corazón Todo lo que estoy por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana